Gracias por la llamada y a todo el auditorio LTV que está pendiente de la mañana. Tal como usted lo ha dicho, pues ya es una realidad iniciar la construcción del hospital del cáncer para la gente pobre y también para todos que quieran utilizarlo. Esto es un trabajo que nosotros hemos estado realizando en 1999-2001 donde nos tocó fundar la especialidad de cirugía de cáncer en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y como proyecto junto estaba la creación de un instituto, de un centro de cáncer. Ha sido un trabajo bastante largo y ya es un decreto que está siendo aprobado a raíz de que desde diciembre, el año pasado, el 31 de diciembre, se ha aprobado el presupuesto para poder iniciar, finalizar el diseño y iniciar la construcción. Lamentablemente durante estos meses ha sido bastante difícil para la sanitaria y habíamos trabajado mucho y iba a ser cercano a San Feliz, donde están las oficinas del PAN. Se había hecho una visita de campo y se tenía un dictamen favorable, pero al final el equipo asesor del presidente decidió que era mejor en Comayagua. La Fundación de Desarrollo de Comayagua, que creo que fue creada por los 90 para hacer el campus después de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, después de la CEIBA, se realizó ahí y ese fue el inicio de esta fundación. Creo que ha trabajado, desde León, desde Rotario, con la Embajada de Japón en ampliaciones de algunas escuelas, algunas aulas puntualmente y algunas salas del Hospital Santa Teresa de Comayagua. Y le quería consultar de cuánto es el presupuesto para la construcción de este hospital y cuándo estaría también entrando en marcha la construcción del mismo. Ok. El proyecto completo es llave en mano, que incluye la construcción sin el terreno y además el equipamiento, que probablemente es casi igual o un poco más de caro, es de 50 millones de dólares aproximadamente. Y es un hospital de 100 camas con la posibilidad de hacer hasta de 150. Si nosotros ya en esta próxima semana iniciamos con el estudio de topografía, la perforación de pozos de agua, la colocación de un cerco perimetral provisional, el diseño ya se arrancó. Creemos nosotros que en un periodo de cuatro meses ya más tarde, el diseño del hospital, si Dios lo permite, a pesar de todas las dificultades con este COVID que ha cobrado tantas vidas de nuestros compatriotas a nivel mundial, esperamos que entre noviembre y diciembre se coloque la primera piedra. Aquí la construcción tardaría aproximadamente dos años, de dos años y medio. ¿Qué zona es la que se ha buscado, doctor, ahí en Comayagua directamente para que pueda ser construido este hospital? ¿No es dentro del circuito urbano, sino que nos imaginamos que ha de ser un poco retiradito o siempre en la misma zona de donde estaba ubicada la antigua calle que comunicaba de este sector a San Pedro Sula? Sí, cerca de la antigua calle, cinco minutos es la distancia del aeropuerto de Palmerola y que es verdaderamente céntrico, plano. Nosotros hemos ido como unas cuatro veces a recorrer el terreno completamente. Son dos manzanas planas, verdaderamente cercanos a la Universidad Católica y también a cinco minutos del aeropuerto de Palmerola. Doctor, ¿hace cuánto estaba aprobado este proyecto? ¿Cuándo fue que se comenzó? ¿En qué año la idea del centro? La idea inició cuando nosotros fundamos la especialidad de cirugía de cáncer. Eso fue entre el 99 y el año 2001. Desde ahí nosotros venimos haciendo trabajo de la solicitud de este hospital del cáncer para la gente pobre de nuestro país. ¿Y hasta qué año se aprobó? Y se aprobó hacer el estudio de pre-factibilidad hace dos años y medio. Y desde que nosotros llegamos al poder legislativo y hasta hace unos tres días está publicado en la Gaceta que se puede iniciar la construcción. Ha habido ofertas tanto de Austria, de Suiza, un grupo de Inglaterra, de España y pues la fundación va a decidir con quién lo va a hacer. Lo único que sí se ha peleado muchísimo es tener la posibilidad de una certificación. Y se tienen pláticas y esperamos primero Dios que sea una realidad porque hay una posibilidad muy alta de que un hospital de gran prestigio en Estados Unidos pueda colaborar, asesorar y si Dios lo permite, haciendo las cosas debidamente, de manera correcta, poder tener la certificación por parte de ellos. Y sería el primero en el área centroamericana. ¿El primero en el área centroamericana? Así es. Como hospital del cáncer sería uno el segundo, si no me equivoco. Porque ya lo tiene Guatemala, el INCAM de Guatemala. Hay uno que fue donado por el gobierno de Japón para operar cáncer gástrico en Costa Rica. Y este sería el segundo, pero en el área de América Latina, certificado por un hospital americano, probablemente este sería el primero. Si Dios lo permite. Doctor, también este hospital va a tener, me imagino, alguna área para dedicarse a la investigación o directamente solo va a ser para la atención. No, por eso es un instituto, porque lleva concivo la idea y está planteado, tal como usted lo dice, investigación. Se pierde una enorme cantidad de inversión multimillonaria en dólares por no tener ese equipo de investigación del que usted habla, que es fundamental. Acuérdese que aquí, por situaciones de bioética, es fundamental tener un equipo que le permita hacer estudios clínicos a favor de los pacientes que sean permitidos a través de la FDA y de organismos que tienen pautas muy puntuales sobre la calidad de medicamentos y la situación propia de pacientes que tienen la opción de tener algunos estudios de tratamiento de quimioterapia o de inmunoterapia. Hoy por hoy lo que se denomina los estudios de Target, que es el blanco, que se habla mucho de cómo está en cada persona su sistema inmune y tratar de apoyarlo. La inmunoterapia tiene mucho que ver con esto y existe la posibilidad de que al formar el centro, si Dios lo permite, pueda formar parte de los centros de cáncer que manejan pacientes y que investigan, que pueda formar parte de estos grupos y de ensayos clínicos para beneficio de los pacientes. Importante esta buena edificación que se va a realizar en Comayagua, un hospital oncológico. Doctor, en otro tema, también ayer fue dado a conocer por parte del CNA una denuncia sobre una compra irregular de mascarillas que no eran nada médicas, eran más posible que fueran utilizadas en la construcción, pero menos como equipo de bioseguridad. Ustedes están al tanto de esta compra irregular que continúa en el stand de denuncias que se hacen en contra de Inves H ante las irregularidades que se han dado últimamente. Sí, nosotros supimos de las denuncias que ha presentado el CNA. No sé si usted recuerda que nosotros solicitamos como diferentes bancadas en el Congreso que por favor se le llamara al titular de Inves para que pues se dé una explicación de dónde estaba el dinero aprobado para esta pandemia y que pues no dijera realmente dónde se ha utilizado. Durante este tiempo que nosotros estuvimos esperando, luego se dio la oportunidad que él se presentara ante la Comisión Especial COVID-19 en el Congreso nosotros conversamos y logramos hacer algunas consultas sobre el tema de compras especialmente en la última que solo de hospitales pero previamente nosotros habíamos hablado sobre esa situación y creo que si hay algo que uno debe recalcar en esa situación es el enorme pesar y la indignación y la decepción que tiene uno como azureño porque nosotros como un poder del Estado legislativo le hemos apoyado en todo lo que ha solicitado el ejecutivo para el logro de poder controlar y manejar adecuadamente esta pandemia se han logrado en mi humilde opinión y percepción colaborar con los fondos necesarios suficientes para poder hacerle frente y el explicar problemas de una percoladora de café el tema de unas camas el tema de los hospitales móviles que cada hospital móvil venía en 35 contenedores y que vienen en 39 y entonces si son 2 y hay 35 pues cada uno deberían de haber 70 luego se discuten tantas cosas sobre este tipo de compras que lo único que uno puede pedirle es que pues por el bien de nuestro pueblo realmente se le consulte a la gente que sabe de esto y lamentablemente pareciera que no sea eso la Secretaría de Salud y se lo digo con propiedad está desnaturalizada ¿qué significa eso? que no toma decisiones que para compra de medicamentos entonces lo hace a través de unos fondos destinados en un banco que se llama fideicomiso ajá y luego si usted tiene necesidad de comprar algún tipo de infraestructura o equipamiento no lo hace la Secretaría sino que lo hace inverso entonces para que tiene usted una Secretaría de Salud trabajando de esta manera de hecho que ha salido a luz pública de que la propia titular de la Secretaría de Salud no dio opinión sobre los hospitales móviles sobre cuáles eran los requisitos entonces la pregunta es quién toma las decisiones quién ha tomado mal todas estas decisiones durante este tiempo y me parece que con con la situación actual pues nos da un enorme pesar que no se ha sabido manejar ese es el sentimiento y la sensación a nivel nacional usted le pregunta a cada persona que está a su lado a cada persona que nos está escuchando en este momento en su programa yo le aseguro que más de 8 o de 10 no están de acuerdo cómo se ha manejado o sienten mucha decepción e indignación de cómo se ha manejado esta pandemia Doctor agradecemos muchísimo sus respuestas en esta mañana en 24 AM sobre estos dos temas que son importantes uno de ellos es positivo el otro es donde debemos seguir manteniendo el dedo sobre el renglón como ciudadanos para no permitir que situaciones como las que hasta este momento se han presentado vuelvan a ocurrir debe haber transparencia en todos estos temas sobre todo porque estamos en una situación donde lamentablemente muchos hondureños han perdido la vida a causa del COVID-19 y nuestro sistema de salud está tan vulnerable muchísimas gracias doctor muchísimas gracias importante gracias al doctor sí